Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Emily Dickinson En la vida posiblemente hemos escuchado miles de historias de amor. Más para los que hemos crecido consumiendo las películas de Disney, quizás. Pero cuando la historia que nos cuentan es un hecho real, creo que hasta el corazón más frío, algo se le mueve. En mi opinión creo que el amor es eso que nos aventuramos a definir de mil maneras distintas, sin tener ni la más pálida idea de qué se trata. Pero sin embargo, cuando nos encontramos frente a una pareja, a muchos se nos escapa la pregunta ¿y cómo se enamoraron? Tratando de encontrar en su respuesta alguna resignificación de nuestro propio concepto de amor. En videos anteriores conté la historia de Emily y Saber. Un amor LGBT en medio de la Primera Guerra Mundial. En el video de hoy les voy a contar la historia de Aimee y Jaguar, o conocidas en el mundo real como Lily y Felice. Dos chicas que se conocieron y se enamoraron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. Esta historia comienza en 1942 con Hula, una joven alemana que estaba en contra del movimiento nacional socialista y que se emprendió en la búsqueda de una casa para realizar el llamado servicio doméstico. Resulta que en esa época, en Alemania, existía el llamado servicio doméstico, que consistía en que las chicas jóvenes en edad de casarse hicieran un año de ayuda doméstica en la casa de una mujer que ya estuviera casada. De esta manera se suponía que aprendían a ser buenas esposas. Hula había intentado hacerlo en diversos hogares, pero como sus ideas eran contrarias al régimen, cada vez que golpeaba una puerta y la saludaban con el saludo característico de la época, que para los que no sepan, era Hei Hitler, Hula simplemente se daba media vuelta y seguía porque ya sabía que no iba a poder encajar en esa casa. Hasta que un día toca la puerta de Lily Woss, nuestra primera protagonista. Lily era una alemana de 29 años, ama de casa, casada con un militar nazi y madre de cuatro hijos. Curiosamente, cuando Hula tocó su puerta, Lily la saludó con un simple buenos días, lo que le hizo pensar a Hula que quizás Lily también estaba en contra del régimen. Así que terminó firmando contrato para realizar su servicio doméstico con ella. Pero, 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 cuando está por irse, nota un busto de Hitler y se da cuenta que Lily es partidaria del régimen. Pero ya no podía echar atrás el contrato porque esto podía provocar que Lily la denunciara y por consecuencia poner en riesgo su vida y la de Felice, una judía que tenía refugiada en su casa. Acá es donde entra nuestra segunda protagonista. Felice Scherheim, espero pronunciarlo bien, era una joven judía que intentó escapar de Alemania antes de la guerra, pero no pudo. Entonces se la rebuscó para sobrevivir trabajando para un periódico nacionalsocialista bajo un falso nombre, Felice Schadler, espero pronunciarlo bien. Y en las noches colaboraba con el movimiento de resistencia, pasándoles información. A Felice siempre se la describió como de carácter jovial y extrovertida, con una actitud positiva y liberada. Incluso ella vivía su sexualidad libremente, pese a la época. De hecho, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, si bien la homosexualidad era algo prohibido, se perseguía más a los hombres que a las mujeres. Un día, Hula fue a trabajar a la casa de Lily y se quedó sorprendida cuando ella dijo que la culpa de todo la tenían los judíos. Un discurso que era vox populin en la época. Incluso Lily afirmaba que podía olerlos y diferenciar quién era judío y quién no. Cuando Hula regresó a su casa, habló con Felice y le contó de la desagradable experiencia que había tenido con Lily. En ese momento, Felice se quedó pensativa y le dijo a Hula que iría a comprobar si realmente Lily era capaz de oler a los judíos. En noviembre de 1942, Hula y Lily fueron a una cafetería ya que habían quedado en encontrarse con Felice. Cuando la joven llega, Lily no puede parar de fijarse en ella, quedándose maravillada con su simpatía, amabilidad y carisma. Ellas estuvieron hablando durante toda la tarde y cuando fueron a despedirse, Felice le entregó una manzana a Lily como un simbolismo del fruto prohibido de Adán y Eva. Fueron pasando los días y las dos comenzaron a entablar una gran amistad. Una noche, Lily organizó una cena en su casa a la que Felice estaba invitada. Cuando terminaron, Lily levantó y empezó a lavar los platos y de pronto, Felice se empezó a acercar y la besó. Lily se puso muy nerviosa y le dijo a Felice que solamente podían ser amigas y que ella nunca podría estar con una mujer. Unos días después, Felice viajó por temas de trabajo y tanto ella como Lily comenzaron a extrañarse y así empezaron a escribirse cartas. En estas cartas se dice que se notaba el cariño y coqueteo que existía entre las dos. Cuando Felice volvió de su viaje, recibió la noticia de que Lily estaba en el hospital. Resulta que la tuvieron que operar por una infección en la mandíbula. Felice fue corriendo a verla y las dos se reencontraron de nuevo. Felice prometió visitarla todos los días y Lily le pidió un favor, que cuando volviera al día siguiente tenía que traerle varias cosas de su casa. Y le armó una lista que decía Crema, tu panuelo, postales, por fin tu amor para mí sola, hilo y aguja. Es en ese momento cuando Felice se da cuenta de lo enamorada que estaba de Lily y Lily de ella. En marzo de 1943, Lily es dada de alta en el hospital y Felice se ofrece a acompañarla durante todas las noches en su casa por si necesitaba ayuda, ya que aún estaba en pleno proceso de recuperación. Por si se lo preguntan, el marido de Lily llevaba siendo el infiel toda su vida y Lily, harta de esto y súper enamorada de Felice, decide pedirle el divorcio y declarar su amor por Felice. Algo muy jugado para la época y más recordando que el marido en cuestión era un militar nazi. En 1944, Felice redacta un contrato de amor para Lily que decía Te amaré por siempre. Cuidaré en la medida que lo permitan las circunstancias de ti y de los niños. No me giraré a mirar chicas guapas si acaso solo para confirmar que tú lo eres más. Meses más tarde, Lily comenzó a preocuparse porque Felice desaparecía frecuentemente. Felice le decía que tenía que irse de viaje, pero nunca le contaba a dónde iba ni por cuánto tiempo. Recordemos que Felice trabajaba de infiltrada para la resistencia pasando información. A la vuelta de uno de esos viajes, Lily la estaba esperando en casa, preocupada, y le pide que fuese sincera con ella. Felice le cuenta que es judía y que trabajaba como espía para la resistencia. Al principio Lily se sorprende. Ella no comprendía nada. No podía entender cómo era posible que estuviera compartiendo su vida con una mujer judía. La situación no fue nada fácil, pero ambas decidieron permanecer juntas, ya que su amor estaba por encima de cualquier ideología o creencia. Yo soy judía, Lily. ¿Qué? 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 Das Schlimmste war, als meine Mutter starb. Das ist lange her. Aber seitdem war ich nie mehr sicher. Nur bei dir. Wie? Wie? Wie kanntest du mich lieben? Ich habe versucht, das nicht zu tun. Felice? Das Schlimmste. En agosto de 1944, los alemanes ya sabían que iban a perder la guerra. Pero la situación para los judíos no mejoraba, al contrario. Cada vez se los encarcelaba más, se los torturaba y se los mataba. Fue en ese momento que los amigos de Felice le dijeron que debía irse con ellos a Suiza. Pero cuando ella estaba a punto de irse, se arrepiente y decide quedarse con Lily. Según cuentan, este fue uno de los dos errores que cometieron. Un fin de semana, Felice decidió tomarse el día libre e irse con Lily a disfrutar de la naturaleza. Es en este paseo donde se sacaron las famosas fotos de ellas dos. Al volver a casa, las dos estaban muy contentas por el rato que habían compartido juntas. Pero cuando abrieron la puerta, vieron a una amiga suya con la cara pálida de miedo, haciéndole señas. Fue ahí cuando se dieron cuenta que la Gestapo estaba buscando a Felice. Ambas lograron hacerles creer que Lily desconocía que Felice era judía. Pero Felice no pudo salvarse de ser arrestada. A pesar de que éste intentó escaparse y se escondió en la casa de una vecina, los policías la encontraron, le pegaron y se la llevaron. Antes de irse, le dio un beso en la frente a Lily y le susurró lo mucho que la quería. En principio, Felice fue llevada al gueto de Terescián, lo que no era tan malo como llegaron a pensar, ya que era preferible estar en el gueto que a pesar de tener unas condiciones muy duras, no era un campo de exterminio. Sin embargo, acá Lily comete el segundo error que fue viajar desde Berlín hasta Terescián. Al llegar intentó hablar con uno de los guardias para que la dejara entregar una canasta con comida. Pero el guardia se puso como loco y echó a Lily a los gritos, diciéndole que estaba loca por hacer eso y que iba a terminar logrando que la mataran a ella y a sus hijos. Por lo que Lily no llegó a ver a Felice. Al volver a Berlín, Lily recibió la noticia de que esa misma tarde se llevaron a Felice a Aswitz. Sin embargo, antes de que se la llevaran al campo de exterminio, Felice consiguió que uno de los carceleros llevara una carta. Su destinataria era Lily. Y en esta decía, Mi amadísimo cachorro, apenas el jaguar vuelve la espalda, empieza a hacer cosas tan salvajes que el cazador ya le interroga sobre ti. Y el pobre jaguar ya no puede dormir por las noches. El noble jaguar lo ha pasado muy mal y ha perdido mucha parte de su belleza. Te abrazo y te beso 199.000 veces. Tras esta carta, ambas mujeres pierden el contacto hasta noviembre de 1944 que Lily recibe cinco cartas de Felice. En ellas, le cuenta que había podido mandárselas gracias a uno de los guardias de Aswitz. Y que en ese momento, ella se encontraba en la enfermería. Felice se había enfermado de escarlatina. Y le dijo a Lily que con lo poco que quedaba de la guerra, seguramente podía quedarse ingresada y no volver más al campo de exterminio. En diciembre, Lily recibió una de las últimas cartas de Felice, en la que las noticias no fueron buenas. En ellas decía, Ayer no llegó ninguna carta tuya y el día de hoy está a punto de acabarse. Hace un rato hemos recibido el resultado del segundo Frosty, negativo. Ahora nos harán otro y si también resulta negativo, nos sacarán de aquí. Parece ser, pues, que las seis semanas no han servido de nada y tengo mucho miedo de volver al campamento. Como alguien que acaba de sacar la cabeza de unas aguas heladas y ahora van a sumergírsela de nuevo. Pero esto solo te lo digo a ti, porque solo la gatita puede saber que el valiente jaguar tiene miedo. Reza por él. Y en ese mismo diciembre, Felice logró enviar su última carta en la que le decía a Lily, Amor mío, mis felicitaciones navideñas para ti y para los niños. Entre tanto, he vuelto a sanar en el gélido desván. Y aunque aún estoy muy débil, ya sirvo para el trabajo. Piensa siempre en mí y reza por el valiente y nostálgico jaguar. Exactamente el 16 de diciembre de 1944 fue el último día que se tuvieron noticias de Felice. Y en enero del año siguiente, el campo de concentración de Auschwitz fue liberado por los soldados soviéticos. Por dos semanas, Felice no pudo sobrevivir y Lily estuvo preguntándose toda su vida si la muerte de su amada fue culpa suya. Si bien no se sabe ni el día ni el lugar exacto de la muerte de Felice, se dice que pudo haber muerto entre 1944 y 1945 en una de las famosas marchas de la muerte rumbo a Bergen. Como dato de color, Aimé y Jaguar eran los apodos que se habían puesto entre Lily y Felice. Con estos apodos, Erika Fischer nombra el libro que escribió recopilando las interminables charlas que tuvo con Lily en 1994, libro con el que años más tarde se haría la película homónima. Lily Wals falleció en el año 2006 a los 92 años aún asegurando estar enamorada de Felice, su jaguar. Esta fue la historia de Lily y Felice, una historia de amor increíble que en lo personal me emocionó un montón y no quería dejar de compartírselas. ¿Y ustedes? ¿Conocían la historia de Lily y Felice? ¿Qué harían por amor? Déjenme su opinión en los comentarios. Y ya está. Y este fue el video de la semana y si llegaron hasta acá dejen este emoji en los comentarios para saber que vieron todo el video. No se olviden de suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron, de poner la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, eso es mucho, muy importante. De likear este video, de compartirlo con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales, en todos lados. Así esta comunidad sigue creciendo cada día un poquito más y quizás llegamos a los 5.000 suscriptores antes del fin de año. ¿Es posible eso? No queda nada ni para los 5.000 ni para fin de año. Suscríbanse. Dale, copate. Suscríbete. Y ponle la campanita. Por supuesto que los invito a seguirme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Soy más activa en Instagram y en TikTok. Y yo sin más que decir, desde acá les mando este besito desinfectado enorme y los invito a ver cualquiera de estos dos videos que salen acá y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau.